Este es el crucero del bordo de Nacajuca. Aquí en 1995 el movimiento indígena estaba reclamando porque Pemex contaminaba las tierras, el agua, el aire. Llego y me pongo adelante. De manera ingenua le digo al jefe del operativo, a ver, identifícate cuál es la orden que traes. Pues la orden era desbloquear. Para evitar que se nos unieran encima, empezamos a cantar el himno nacional. ¡Llega el sueldo a la tierra! ¡Antonio Ruquín! ¡Llega el sueldo a la tierra! Son de esas decisiones que uno toma en la vida y que no me avergüenzo. Porque es actuar con convicciones y de manera pacífica. Que nunca ha habido un muerto en nuestro movimiento. Yo les invito a que mantengamos la calma. Y fíjense que les estoy pidiendo algo el día de hoy que fuimos agredidos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. El presidente Andrés Manuel López Obrador es conocido por su trayectoria como líder y luchador social en México. A lo largo de su carrera política, AMLO ha establecido una conexión cercana con las bases populares y ha enfocado su labor en abordar las necesidades de los sectores más marginados de la sociedad mexicana. Desde sus inicios en la política, AMLO ha defendido la causa de los de abajo, refiriéndose a las clases populares y desfavorecidas. Ha abogado por políticas y programas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, como los programas de asistencia social y las iniciativas de desarrollo económico en regiones empobrecidas. AMLO ha mantenido una retórica centrada en el pueblo y ha promovido la idea de un gobierno que trabaje para el bienestar de todas las personas, especialmente para aquellos que históricamente han sido marginados o excluidos. Su gobierno ha implementado programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida para crear oportunidades y apoyar a los sectores más necesitados de la sociedad. Sin embargo, es importante destacar que las opiniones sobre el desempeño de AMLO y su gobierno varían. Algunos elogian su enfoque en la justicia social y su compromiso con el pueblo, mientras que otros tienen críticas sobre la implementación de sus políticas y los resultados alcanzados. En cualquier caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un personaje importante en la escena política mexicana y su énfasis en la lucha social. Y en el apoyo a los de abajo ha sido un aspecto destacado de su trayectoria y discurso político. Como he sabido, estoy por terminar mi mandato. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Como todo lo que es el presidente López Obrador, es un símbolo haber iniciado la gira. El primer viaje es a la mina pasta de conchos, que si uno lo piensa, pues es un símbolo humanista. Siento emociones muy fuertes al estar aquí con ustedes. Siento también su dolor, que ha sido desde hace 18 años uno de los dolores más grandes, no solamente de ustedes, de sus familias. Pues es nuestra historia. No podría ser diferente, pero además tenemos que decirlo. Si no, no seríamos nosotros mismos. Eso me dijo una vez, en un momento difícil de mi vida, me agarró y me dijo Tú no puedes dejar de ser quien eres. Es memorable lo que hemos logrado. Han sido muchos años de lucha. De las primeras veces que salí con el presidente ahora en la transición Es que es muy emotivo La manera en que el pueblo se está despidiendo de él Se te hace un nudo pues en la garganta Esa Con penetración El presidente se infunde en el pueblo Y al mismo tiempo pues Asume Su responsabilidad Y entonces un día se lo comenté y le dije Presidente, es que es muy emotivo Y me dijo, es que somos una hermandad Hemos hecho una hermandad entre millones De mexicanos y mexicanas Y dice el presidente Es como él El gran cantautor Juan Gabriel El amor eterno Hay que ser consecuentes y perseverantes Esa es una gran enseñanza del presidente Muy perseverante Su modestia no es falsa Todo lo contrario Por eso también la identidad con el pueblo Que en eso pues Él y yo venimos de origen muy distinto Pues yo nací en la ciudad En una familia De clase media Pero Pero siempre me enseñaron a A nunca Sentirte superior a nadie Sino Siempre ver a las personas a los ojos Yo a veces platico con el presidente Y me acuerdo cuando Estábamos ahí en su oficina En San Luis Potosí En la ciudad de México En la Roma En los momentos más difíciles del movimiento Y es el mismo Nada se puede en un movimiento de transformación Si no hay convicción Aquí vamos a estar despachando Desde el primero de diciembre del 2018 Para servir al pueblo de México Andrés Manuel López Obrador No solamente es un dirigente Que supo construir este gran movimiento Su perseverancia Su no dejarse, no vencerse No aceptar ninguna propuesta Que tuviera que ver con Vencer sus principios Y los principios Pues del movimiento Que él ha venido Dirigiendo, representando Un dirigente Puede poner en riesgo su vida Pero no tiene el derecho De poner en riesgo La vida de los demás Solo imaginemos Que en el 2006 Él hubiera dicho Me retiro O en el 2012 Él hubiera Dicho Ya no voy a participar Se viene abajo Este movimiento En el que lo acompañamos Millones de mexicanos Y mexicanas Que él también fue forjando Una nueva forma de pensamiento Esa forma de pensamiento Tiene que ver con Un nuevo modelo económico Pero que se sustenta En la participación También del Estado En la economía La llamada La austeridad republicana Que es disminuir El peso del gobierno Al pueblo Erradicar la corrupción Y utilizar esos recursos Para beneficio Del pueblo Y al mismo tiempo Para recuperar La capacidad Del Estado mexicano En obras estratégicas Que potencien A su vez Otras inversiones Eso es único En México La austeridad republicana No la vemos Creo yo En ningún otro lugar Del mundo ¿Cómo ha logrado Tanto sin aumentar impuestos? El gobierno de la república Inaugura el tramo Campeche-Cancún Del proyecto integral Tren Maya Él en su libro Gracias Cuando describe A Juárez Y la carreta Donde él Sale de la Ciudad de México Después de la intervención francesa Y va llevando En la carreta Los documentos De la república Pero en su libro El presidente dice Que en esa carreta Llevaba la dignidad De México Y yo digo Que el presidente Ha recuperado La dignidad Del pueblo de México Y la dignidad De la república Entonces recupera Nuestra cultura Nuestra historia Y al mismo tiempo La grandeza De México Y un pueblo Trabajador Trabajadora Solidaria Que nos hace Muy muy poderosos ¿Qué tomarías De López Obrador? ¿Cómo lo retratas? Su amor al pueblo Yo ahora Que he estado Viajando con él Es que El presidente López Obrador Se funde en el pueblo Y el pueblo Se funde En su presidente Esa cercanía Esa entrega Esa comprensión mutua Yo creo que Hablan del general Lázaro Cárdenas Y su amor por el pueblo Pero esto Que hemos visto En el presidente Es algo Es un ejemplo Porque además Se traduce En su política En la manera De hacer política Y al mismo tiempo Su decisión Y su voluntad Un hombre Con esa voluntad Es Y ese pensamiento Pues es Invencible Pues él Tiene este Este reconocimiento De que la política Aparte de ser Pensamiento Y acción Es principios Y también Eficacia Es un político Extraordinario Esta visión Que viene De la historia De México Porque es Un profundo Conocedor De nuestra historia De ubicar Al conservadurismo Lo que representa Y su Su vínculo Con los intereses De una oligarquía Ha sido Pues algo Muy importante En la enseñanza No solo a mí Sino Al pueblo De México Su capacidad Organizativa De él mismo Incluso De cómo lleva Su agenda Cómo viaja Pero al mismo tiempo Escribe un libro Y al mismo tiempo Ve personas Y escucha Y tiene reuniones De seguimiento Tiene una capacidad Organizativa Excepcional Y tiene que ver Pues Con la entrega Con la entrega Entonces Hay un ejemplo Muy grande Cuando viene La corriente Democrática Y la ruptura Del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas De Porfirio Muñoz Ledo De Ifigenia Y muchos otros En el 87 88 Ahí Digamos Los movimientos Sociales Organizaciones Que venían De la izquierda Políticas Sociales Se juntan Con este Movimiento Que en realidad Es un movimiento En contra Del neoliberalismo Y se construye Una gran unidad Que empieza A moldear Un proyecto Propio Para México Esa gran Construcción Unitaria Y después El fraude Electoral Del 88 Y en su momento Permite que Muchas personas Que venían De diferentes Orígenes Nos juntáramos Con una idea Que era La transformación De nuestro país Los derechos Del pueblo De México La democracia Las libertades Y Y el bienestar Del pueblo De México La soberanía Las libertades La democracia En un sentido Pues más popular Ese es un momento Muy importante En la historia De México Y que se construya Este movimiento También con muchos Otros que No se salieron En el 88 Pero que después Se fueron juntando En este proyecto Y a la fecha Hay otros Que se juntan Ahora Siempre y cuando No dejes a un lado Los principios Ese es digamos El origen De a lo mejor Orígenes distintos Que se juntan Y después Esta visión Del presidente López Obrador De ir construyendo Esta organización Y este pensamiento Que hoy Amamos El humanismo mexicano Dejar de Luchar Es empezar A morir Eso me Fortalece Que la gente No pierda La fe A pesar De los pesares Yo creo que Lo central En él En uno O en mí Es la convicción Cuando no hay convicción En un proyecto No hay nada Hay pragmatismo Solamente Y esa convicción Pues es lo que Lo movió a él Lo que nos movió A nosotros Y a millones De mexicanos De que no podíamos Dejar de luchar Se conjuga Este pasado Histórico De México Desde el reconocimiento De los pueblos Originarios Y La Historia De México Sus grandes héroes Y heroínas Ese reconocimiento Que nos da identidad Y orgullo Pero también Los resultados Del gobierno Porque si el presidente No hubiera tenido resultados Por más reconocimiento Que hubiera habido De la historia No hubiera sido Tan poderoso Como es hoy Y poderoso En el sentido Del poder del pueblo Y lo que llamamos La revolución De las conciencias Esa es la fuerza Que tenemos hoy Para iniciar El segundo piso De la cuarta transformación Y hay nuevos proyectos Nuevas acciones Pero sustentadas Pues en esta fuerza Que se ha ido Construyendo A lo largo de los años Y aquí en realidad El sustento De nuestro proyecto Viene de nuestra propia historia Y de este humanismo Mexicano Que se ha construido Con La economía moral La austeridad republicana El Pensamiento Juarista Que es muy fuerte La idea De justicia Que se ha construido A lo largo del México independiente Que yo digo Que eso es Muchas justicias Porque es La justicia social Como esencia Pero es la justicia ambiental Y es la justicia A las mujeres Y es un verdadero sistema De justicia Que funcione En nuestro país Esta idea De justicia Que viene desde La abolición De la esclavitud Y justicia E igualdad También Es decir Que las profundas desigualdades En México Tienen que aminorarse Que venía desde Los sentimientos De la nación de Morelos Todo eso Es Es sustento Del humanismo mexicano O sea El llegar al gobierno No significó Que dejes de luchar Se lucha Desde una trinchera Distinta Con todos los instrumentos Que tiene El gobierno Y el Estado mexicano Y su reconstitución Porque realmente Andrés Manuel López Obrador Reconstruyó El Estado mexicano En una visión distinta El Tren Maya Es una lucha cotidiana De demostración De que es factible Hacer esta hazaña pacífica De desarrollo estratégico De nuestro país Y de nuestro pueblo Entonces en realidad Son etapas distintas De la lucha No es que Antes luchábamos Y hoy estamos en el gobierno Y hay que verlo así Toda esta construcción Colectiva Que se refleja En su pensamiento Es un legado Que tenemos que partir De ese legado Respetarlo Porque es respetar Una decisión Del pueblo de México Y sobre ese legado Ir construyendo Esta Nueva etapa Pero nunca olvidamos Que nos debemos Al pueblo Y eso pues Es una enseñanza De su gobierno De su historia De lucha Que hoy es parte De esta Historia de lucha Colectiva Es una transición Que no es en oficinas Eso parece menor Pero es muy importante Porque Es en territorio Y es frente a la gente No puede haber Más transparencia Que eso Por ejemplo En San Luis Potosí Donde se dio El informe Para mí Para mi equipo Que me va a acompañar Y para el pueblo De México De lo que se hizo En el terreno De la hacienda Pública Y del desarrollo Económico Si tú tienes Si tú tienes Al secretario De hacienda Exponiéndole A un mitin De diez mil Personas El fortalecimiento Económico De México Y a la secretaria De economía Y después Al nuevo secretario De economía Del nuevo gobierno Y después A la presidenta electa Y al presidente De la república Bueno Yo creo que En ningún lugar Del mundo Es la transparencia Es el de verte Al pueblo Y al mismo tiempo Es Públicamente Estás diciendo Cuáles son Las fortalezas Y hacia dónde Tenemos que seguir avanzando Creo yo Que el símbolo Que estemos juntos Es un símbolo De continuidad El presidente Dice continuidad Con cambio Y en efecto Es cambio Porque pues Soy una persona Distinta Porque soy mujer Porque nací En la ciudad de México Porque soy científica O fui muchos años De mi vida científica Pero no hay cambio En los principios Si Logramos transformar El país O Dejar sentadas Las bases Para la transformación Va a ser Una buena obra Una contribución De primer orden Y me puedo ir tranquilo Él como buen Republicano Maderista Dijo 2024 Es El momento De Separarse Y como él dice Pues no tener Apego al poder Ni al dinero Que es una También es algo Muy profundo Prefiero a esto Este gozo Esta belleza El presidente En esta grandeza Que tiene Ha sido siempre Muy respetuoso En la campaña Fue muy respetuoso De las decisiones Que yo tomé De a donde iba Como iba Mis discursos Eso fue propio Mis proyectos Los programas Cómo construimos La organización De la campaña Para poder ganar Dentro de Morena La alianza Con los partidos Eso Ya nos tocó A nosotros Y a los dirigentes De los partidos Por supuesto Y también Por ejemplo Cuando fui jefa De gobierno El presidente Nunca me habló A decirme Oye te instruyo A que hagas algo Yo iba Tomaba acuerdos Con él Como cualquier Gobernador O gobernadora Y hasta ahí Siempre fue Muy respetuoso Pero queda Mucho de su legado Y eso Es un orgullo Es un orgullo Por eso El decir Es un honor Estar con Obrador Es No es de ahora Así es Así ha sido Y así será Porque nos queda Un legado muy grande Del presidente Un legado De su pensamiento De su acción Que son enseñanzas Que nos quedan A millones y millones De mexicanos Y mexicanas De esta afectividad Que se genera Cuando has venido Luchando Durante tantos años Y tienes Tantas cosas En común De hecho Yo he estado Escribiendo Y hay momentos Que escribo Y se me salen Las lágrimas Porque Ha sido muy emotivo Muy emotivo La responsabilidad La responsabilidad De la presidencia De la república De la presidencia De la presidencia De México Nuestro país Extraordinario Primera mujer Presidenta Además Siempre es una responsabilidad Es una responsabilidad Mayor Cuando sabes Que eres parte De esta transformación Que tiene que continuar Y eso requiere Una entrega total Como persona Porque en efecto Tu vida Le pertenece A tu pueblo Y a tu patria Soy mujer Soy persona Y tengo que seguir Cerca de mi familia De mis hijos De mi nieto De mis nietos Nietas Porque espero Tener muchos Y eso pues Está ahí Porque además Es una fuerza Muy poderosa De mi esposo Pero tienes Una misión Y es una misión Que te encomendó El pueblo de México Gobiernas Para todas Y para todos Pero en efecto Nuestro movimiento Busca La prosperidad Compartida Por el bien De todos Primero los pobres El seguir Disminuyendo Desigualdades La pobreza Y seguir Haciendo de México El mejor país Del mundo ¿Cómo te despides De la ocasión? El pueblo de México Todos nosotros Le decimos Gracias Presidente Toc Y U Todos lov ¿Cómo te despides? lionel De la Guinea Feliciten de mi parte a sus familias Díganle a sus madres Y repetí en ese momento A sus madres Que dice la presidenta electa Que tienen hijos e hijas Grandiosos Que harán cosas extraordinarias Porque estamos viviendo tiempos virtuosos Con fuerzas armadas humanistas Visionarias y ejemplares Cuando se lo leía Mari se puso a llorar Y le dije ¿Por qué lloras? Y me dijo es que nadie nos había hablado Nunca a las madres Y eso es en parte lo que Pasa cuando Yo digo es tiempo de mujeres Dije yo en un discurso Es presidenta con A Porque si no dices presidenta Es como Como que no existimos Estamos jugando un rol diferente Las mujeres No queremos nunca más Volver a ser menos Es Yo creo lo más hermoso Recibir cariño Y cuando es tan masivo ese cariño Pues es hermosísimo Esos apachurrones Abrazos Besos Y son mutuos además Porque no puede ser de otra manera Lo que recibe es la entrega Y eso te transforma Y eso te transforma Mi pensamiento Mi conocimiento Mi entrega Mi voluntad Y esta construcción Colectiva Que hemos logrado No se va a defraudar Ahí está No voy a traicionar nunca El problema Mi Gracias por ver el video.